Al baile has venido botando la plaza Ay, linda guambrita, dice no estará Ay, linda guambrita, dice no estará Ay, linda guambrita, llorando estará Por andar venido no digas hermana Ojalá robaran algo aburrita Ojalá robaran algo aburrita Si, porque te quiero te aparece mal Si, porque te quiero te aparece mal Ay, linda guambrita, llorando estará Ay, linda guambrita, dice no estará Ay, linda guambrita, llorando estará Ay, linda guambrita, llorando estará Si me has querido estará llorando Llorando amargamente Si, porque te quiero te aparece mal Si, porque te quiero te aparece mal Ay, linda guambrita, llorando estará Ay, linda guambrita, llorando estará Ay, linda chomita, llorando estará Ay, linda guambrita, dice no estará Ay, linda guambrita, llorando estará